¿Qué es lo que se ve en el 2014? En Australia hay una zona con seca y va a haber una menor producción en aproximadamente 2 millones de corderos de esa zona, que son los dos principales países productores de carne del mundo, y bueno, Uruguay va a tener una oportunidad de competir con ellos en la gran mayoría de los mercados. Así que esperemos que esto se traduzca en una muy buena demanda para los productores, ya sea por carne o por mano. El ZUL es una entidad que está estrechamente vinculada justamente con la producción, con el asesoramiento técnico de los productores también. ¿Cuál entiende esta entidad que es el principal desafío justamente que tiene el sector productivo, sector primario, para poder aprovechar este buen momento, como hacía referencia, que existe a nivel de los mercados y también seguramente a nivel de los valores? Bueno, como lo enfocamos en esta jornada, la capacitación es fundamental y también levantar las restricciones, que en muchos de los casos en varios departamentos del interior, lo que es el tema de abigidato y robo de ovinos y también de predadores, ya sean naturales o la jauría de perros, que en muchas zonas andan haciendo estragos en la zona a la vuelta de los pueblos. Y bueno, esperemos que se pueda seguir trabajando y conseguir mayor, digo, hace tiempo que está el tema de estudio, el endurecimiento de las penas por abigidato y bueno, esperemos que se pueda avanzar en eso y es algo que las instituciones de productores nos vienen pidiendo. Además de endurecer las penas, también hoy se requieren o se necesitan más efectivos policiales o brigadas VEPRA a nivel del interior del país, justamente para poder mitigar o combatir esta situación? Bueno, ese es un tema que escapa un poco de lo que pueda hacer el sur, porque son políticas del gobierno, sabemos que se ha dotado de mayor equipamiento y no hay problema en lo que es disponibilidad de combustible por parte del Ministerio del Interior a sus distintas comisarías y jefaturas, pero el tema de reclutar nuevo personal para la campaña sabemos que es una de las limitantes que tiene la policía en estos momentos.